Porque arrancamos tu programa favorito, vamos Relación si se concretara Les cuento algo, dicho sea de paso Si se concretara o no Primicia para Mirta Primicia para Mirta Estamos invitados a la boda No Algunos periodistas me habían preguntado Después Colón Si yo Si había alguna cita Próxima Si había alguna invitación Y no había una invitación Pero después no te invitan a tomar una copa, nada, nada Pero cuando me preguntan ¿Aceptarías Otra invitación? Entonces yo dije, sí, claro, la aceptaría Entonces, ¿qué pasó? Teléfono París, Juegos Olímpicos Teléfono Ay, cuando vuelva de París te invito a A cenar Y no, yo voy a París Hablar un rato largo No, no muy largo Vamos a conversar Cuando vayamos a comer Me encanta Pero por ejemplo Un mensajito tipo ¿Me está pasando algo con vos? Todavía no rito No, muy reciente Pero después de la cena ¿Nunca te dio un beso? ¿No te dio un beso? No, todavía no No, pero no sientan a cualquiera ahí Me pensé que no lo dijo muy convencida No Eso es tremenda Mirta No, no, no Nos fuimos separados Eso no significa nada Perdóname Cuando uno se va separado No significa que no tengo un punto de encuentro ¿Verdad? No, la mejilla Mejilla, mejilla Ahí depende mucho Mirta Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher